Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de Book Haul del mes de julio y vamos con el vídeo. Bueno, voy a... no sé por dónde empezar. Bueno, en un stand que había en el Celsus que podía escoger libros gratis, estaba por una parte este de Donald y sus primos, un cómic, que lo vi y me hizo gracia porque lo solía leer yo de pequeña. También, a ver, que lo reparta un poco. Bueno, voy a enseñaros un solo porque si no se me van a caer todos. Del círculo de lectores tengo este, La apariencia de las cosas, de Elizabeth Brundage. No sé si se pronunciará así. Uy, perdón, que he movido la cámara sin querer. A ver, luego, como sabéis todos, me encantan los Escapes Loom y la mayoría de los libros basados en estos. Y vi este, y vi este y me tuve que hacer con él, que es Escapes Loom, la conspiración de Veselk. No sé si se pronuncia así. De James Hammer Morton. De un intercambio conseguí El Señor de los Crímenes, Cómo defenderse de los peores asesinos, de Francisco Pérez Avellán, que además murió este año. De otro intercambio conseguí también Los Rincones más oscuros, de Cara Tomás. De El reto literario del gato, de la biblioteca del gato. Me hice con Drácula, de Bram Stoker, estas ediciones que sacan más clásicos que vienen ilustradas, como por ejemplo. Ahí podéis ver un grabado. Luego, del stand de, como os decía, del Celsius, de segunda mano, que había gratuitos. Me hice con Mentira, de Cade Santos, que es un premio EDB de literatura juvenil. También me hice con Castigo, de Annejol. De Vuelta a la Cueva, de Nacho Tocabo Albert, de Gran Angular. De la caja literaria, caja literaria no, el kit para el verano de lectores de Onyx Editorial. Tengo el libro, La Casa de los Artistas, en Saner Rodríguez, perdón, que este ya lo había leído hace tiempo en digital y le tenía ganas y pues me vino. También de la misma caja, La Matanza del Cerdo, ocho relatos de thriller. Ahí podéis ver los autores. Y en la misma caja, por último, Penumbras, unos relatos de terror, que además viene ilustrado. Veis ahí a los autores. Os voy a enseñar una ilustración. Ahí lo podéis ver. A ver, del Celsius, es que no los tengo ordenados. De este están, que os decía que podéis coger libros gratis. Tengo La Seducción del Vampiro, de Ravenheart. Ahí lo podéis ver. Y tengo también El Amigo Americano, Juego de Ripley, de Patricia Highsmith. Del Celsius, pero ya he comprado los nuevos. Tengo este, La Marca del Guerrero, Conspira contra tu destino, de Rocío Cuervo, que viene dedicado por la autora. Estaba ahí y me lo dedicó. Es un buen tocho, la verdad. No sé cuántas páginas tiene, 480, y tengo ya ganas de leerlo. Bueno, también tengo los últimos libros del Celsius, ya. Que tengo los últimos, de Hannah Jameson. Tengo también, como los primeros capítulos de este libro. Tengo el de Excelsior 2019, con relatos de todos estos autores. Tengo que repartir en los primeros capítulos de Cuentos de Bedece, El Último Dragón. Y por último, por último del Celsius, ya. Este Electro, de Javier Ruescas y Manu Carvajo. Bueno, más libritos que tengo, y os digo que este mes se me ha ido de la mano. Más libros del Celsius. Este, que es Haid, de David Lozano. Entonces voy un poco rápido, porque ya los habréis visto, los iréis a ver más detenidamente. También, olvídate del resto, de Manu Carvajo, también del Celsius. Vemos aquí, Rojo, de Carlos Sisi. El último libro que ha sacado. Y bueno, os voy a enseñar lo último que me ha llegado este mes, o lo último que espero que me llegue. Si me llegase algo más, no sé si haría otro vídeo, si lo metería en el mes que viene. Pero bueno, estamos a 26 y no cuento con que me llegue nada más. Por una parte, con Valles de Amazon. Me he conseguido un libro, dos libros, perdón. Y dos DVDs, que os los voy a enseñar. Por una parte, historias de miedo para contar a la oscuridad. Perdón. Una selección de Alvin Schwartz, ilustrado por Brett Hekies. Que dice, las historias que explicaron la nueva superproducción de Guillermo del Todo. Les veis, creo que hay ilustraciones. Y bueno, viene así. Con sobrecubierta, pero viene también con esto. Luego también, me he hecho con Horror Store. Una novela de terror de Grady Hendrix. Que sí, con su portada. Además, viene con un plano. Es tipo una historia como si fuera de Ikea. Y vemos un anuncio, y me ha encantado. Y luego, por último, los DVDs. Como sabéis todos, este mes se ha estrenado El Rey León. Y yo pues me he hecho con la película antigua. La de los años 90. Me compraré también la nueva seguramente. Y luego, este año... Perdón. Para los españoles, se nos murió Chicho Ibañez Herrador. Que era como un guionista productor muy famoso aquí. Que hizo muchísimas cosas de producción. Y bueno, una de las primeras cosas que hizo fue... Una serie de historias para no dormir. Y bueno, vienen 8 discos. Con 30 capítulos y otras historias. Y bueno, pues le tenía muchísimas ganas. Ya que he oído hablar mucho de ello. Pero no he escuchado, ni visto ninguna historia. Y le tenía muchísimas ganas. Y bueno, hasta aquí el bujol. La segunda parte del mes de julio. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribíse a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.